Aquí estoy con la segunda parejita, Los Mercedes de Mendoza. ¿Tu nombre cuál es? Melvin Mercedes. Melvin. Sí. ¿Seguro que es Melvin? Claro. Melvin. Melvin. ¿A ti te conocen como Melvin? Claro que sí. ¿Y a tu esposa cómo le conoces? Karolai. Karolai. ¿Y dónde tú conociste a Karolai? Bueno, es terrible. ¿Cómo terrible? Claro. Yo iba pasando por una clínica. Yo tenía mucho miedo. ¿Cómo que se llama? Espérate, ¿cómo te llama? Karolai. Karolai. Sí. Melvin. Pero aquí, ¿qué tengo la cédula aquí? Tranquilo con eso. ¿Con qué pasó? No, ese nombre es... La febre aquí en el programa. Espérese, Ñeñeco, espérese. Claro que por allá no me conocen así, José. ¿Cómo? ¿Y qué yo he dicho? Ah, bueno, porque la gente suele tener un nombre, pero usa su apodo. Ese es el apodo, amigo. El apodo tuyo es Melvin. Claro, mi papá se encaprichó de un pelotero que se llamaba Melvin. Ajá. Y me dio ese nombre, pero mis tíos entonces vinieron a meter la pata, ponerme un nombre ahí rarísimo que ni hablar de eso. Comienza con T. ¿Eh? ¿Qué nombre te pauticen? No, mi tío me dice Teo. Ok. ¿Tu tío te dice Teo? Teo. ¿Y tú le dices Tío? Sí, pero no es Teo, es Teodoro. Teófilo. Ah, Teodoro. Ah, Teófilo. Terrible. ¿No te gusta ese nombre? No, ¿qué pasa? No había más nada que hacer. A ver, hasta le duele decirlo, Agiló. No tenemos oficio, era. Ya, pero tu papá, tu papá, tu papá. Pero mi papá, pero mi papá que era Melvin. Y él, aunque tu tío te puso Teófilo. Sí, Teófilo. ¿Y qué es eso? Ya, y usted dice, tu papá te decía Melvin. Melvin, no, ya me conocen Melvin, ya nadie sabe. Que tú eres Teófilo. Me sale a buscar así y no me va a encontrar. Ya, esa es la idea, ¿no? Agiló, cuando él dice el nombre, hasta le duele, él hace una muerta con la cara. No, no, estoy incómodo con eso. Ya, yo le pregunté dos veces porque la producción me pone aquí el nombre que tiene él en la cédula y vi que no era Melvin, era otro. No, ya, todo eso fue lo que pasó. Esa gente metió en la pata. Metieron la pata. ¿A quién producido? Hablando de ahorita, la muchacha. Es para sacar tiempo, mira, sacándolo. Sí, sí. Tengo mucho viendo a la muchacha, una muchachona bonita por su casa, no pasa por ahí. La veo, está linda la chamaquita. Yo le dice uno. Y un día pasó por una clínica. Yo vivo por ahí en la carretera de Mendoza, en la Charlie. Ahí en la clínica. Y veo a la muchacha llorando. ¿Qué pasa? ¿En la clínica? Sí, ¿qué pasa? Un novio de ella se accidentó. ¡Oh! La muchacha dolía. Abrazo y la consuelo. Digo, no, él se va a salvar, muchacho. Espérate, espérate, espérate. ¿Y qué le pasó al muchacho? ¿En qué andaba? Él andaba en una pasola. ¿En una pasola? ¿Y qué pasó? Chocó. Ajá, chocó con otra persona. ¿Con otra pasola o con un carro? Con un motor. Con un motor. Y te fueron a avisar que tu novio estaba en la clínica. Y tú arrancaste para allá a dar gritos. Y vino Melvin a consolarte. Tú le dijiste lo que te pasaba. Y tú agarraste la... La tengo acá y la muchacha lo que te concentré en el perfume del tipo. ¿Del novio? De este que está aquí. ¿Tú estabas perfumado? Es involucrado el tipo con los, ¿sabes? Con los verdaderos perfumes. Ajá. El mitolín. El mitolín. Ay, qué bello. Entonces tú entendías que el perfume tuyo le estaba gustando a ella. Sí, claro. Voy a quedar ahí. Me mojó todo ese lado, claro, de lágrimas. Llegándote nariz de ese lado. Él se va a salvar. Le decías tú. Sí. Tranquila. Y entonces... No, pasaron varios meses. Yo trabajo en un drincito por allá poniendo música. Eso es lo que le llaman DJ. Un drincito. ¿Qué es lo que es? Un drincito. ¿Un drincito? Un drink pequeño. Exacto. Un formador. Un formador. Un formador. Un formador. Cerrado. Con una botella. Sí, claro. Y ponen al verdadero tigre del barrio de Yokia. ¿Cuál es? Que descontora por el micrófono. Y ese es el hombre. Ah, tú dices cosas por el micrófono. Claro que sí. Por ejemplo, ¿qué tú haces por el micrófono? Bueno, dándole a la bienvenida a las personas que llegan en eso. Dale ahí. Hay música. Y que fulano que sacó la chispa de la velita que la mesa cogió fuego, ¿sabes? Ajá. La tipa entra por ahí. ¿Y qué tú hiciste? No. Yo no estoy mirando a la tipa. Llega una muchachona que está ahí bebiendo y me dice, Tieto, por el micrófono. No encuentro extraño. ¿Y qué decía? Que llegaron las furucas de que está el sitio. ¿La qué? Las furucas. ¿La furuca? Las feas del sitio. Las furufas. Es otra forma de decirlo también, ¿no? ¿Las furufas de dónde? De Mendoza. Que levantaron una piedra. Las furufas de Mendoza. ¿Qué fue eso? Un odio que me cogió esa mujer. Ajá. ¿Y qué? Ah, pero fue que una de ellas le hizo la maldad. Sí, pero yo no sabía que ella había entrado por ahí. Ah, la mujer no me soporta. Ya. Y mi prima, que amiga de ella, vamos a entrar, vamos a entrar. Dice, no. Yo no entro ahí. Yo tengo un odio a ese tipo. ¿Verdad? ¿Tú oíste que te dijeron furufas? Sí. Porque te decían furufas por el barrio. No. ¿Y cómo tú supiste que se trataba de ti? Cuando yo llegué. Bueno, si no te decían furufas. Pero cuando yo llegué, específicamente cuando yo llego, él dice, sí, entonces de donde yo soy, ¿tú me entiendes? También. Específicamente de a mí. ¿Tú entendiste que esto era una furufa? Claro. O sea, ¿no? Yo andaba unos tres. Pero cogiste para ti. Las otras dos eran más furufas que tú. Ella lo está pensando, parece que sí. ¿A cuál de las tres era la que le decían furufas? No sé, pero él dijo, ahí viene la furufa de Mendoza. Las furufas de Mendoza. Y específicamente yo entendí que era a nosotras. A ustedes. Porque las únicas tres feas que habían entrado eran ustedes, ¿de verdad? Exacto. Para que la gente entienda, los que no son dominicanos, furufa, es lo mismo decirle furufa que bruja a una mujer. Es una mujer descuidada, fea, con el pelo así como él lo tiene. ¡No, espérate, Aguiló! Pero en lugar de tenerlo como ella lo tiene. Digo yo, que la furufa siempre anda con una gorrita como él anda. ¡No, Aguiló! Aguiló, Aguiló. Es un flow así, él no está de cuidado. Ya, si no. ¿Qué fue? No, bro, y entonces me trajiste para ofenderme en tu programa. ¿Para saber? No, pero me voy. No, pero pues así que ella se sintió. Era para que tú vieras cómo se sintió ella. Siempre me sentí ahora, me sentí. Igual. Si te sentiste así, perdóname. Es terrible, es terrible. Ojalá sí es lo que sentiste. ¡Ménorame, mi amor! Ya yo sé por qué me cogiste, yo me quiero ir. No, 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 no te vayas. No, no te vayas. Ahora el odio me lo cogió la mente. No, no, claro, aprobó. No, no. Yo ponía el doy y veía tu programa. No lo voy a poner. No, no lo voy a poner más. Ahora te tengo odio yo a ti. No, es terrible. No, y después ella siguió visitando el lugar con la prima. No quería, tú sabes, de lejito. Claro. Le fui buscando el lado. Espérate, espérate, está ahí y voy. Dígame, Diego. No, pero él no se derriza ni nada. ¿Quién? No, ese cabello natural. Ah, es natural. Ya de la barriga de la doña Marisol. Sí. Él aprovecha cada momento para una señora. Eso vino de allá. Está bien. Eso es de fábrica. Bueno, la muchacha se fue. Tú te fuiste ese día. No volviste. No. No entraste. ¿Y cómo tú logras? No es el tiempo. El tiempo va arreglando las cosas. Sí, entonces, lo que es tuyo está ahí. No, que yo no voy a tropezar con esa piedra. Mentira. ¿Verdad? Claro, y si vas corriendo, que tienes una carrera, tú vas a caer en el suelo, ¡pum! A la piedra. ¡Ay, ay! Y tú esquivándola todos los días. ¡Oh! Eso es tuyo. Esa piedra es tuya. Eso es tuyo. ¿Y qué pasó? No, normal. La chamaquita fue yendo al drink. Le fui diciendo que no, como quiera, todavía estamos en esta etapa. Y ella dice que sí, que yo sabía que era ella que yo lo estaba diciendo. Ya. Digo, no, more, no, no es así. Ah, que tú no le habías presentado. Oye, esto, ahora nos damos cuenta que él le decía a ella que no era a ella. No, que no fue a ella porque yo estoy... Pero fue a ella, ¿tú entiendes? Exacto, pero fue sin querer, o sea... ¿Hoy fue que te diste cuenta que fue a ti? No, hace tiempo. Hace tiempo que tú, desde el primer día tú sabías que fue a ti, exacto. DJ, DJ, DJ. No, que no sabía que era ella que se lo estaba diciendo. DJ, déjate de baño, que todos los DJs ven para la puerta. No, así, no, así, no. Para saludar. No, porque la cabina tenía su entrada así. Ajá. Entonces, a las mujeres les gusta entrar desde el tipo. ¿El tipo eres tú? Sí. Porque él es que controla todo lo que está claro. Él es que maneja eso. Sí, fue él. O sea, con él es que hay que hablar. Sí, sí. Ella entró a hablar con el tipo y no me proyecté a... ¿Con cuál tipo? Ella entra y estoy hablando... ¡Ay! Y estoy hablando con la muchacha. Ajá. Y... Tú sabes que hay DJ que cambian la voz. Ajá. Ajá. Ella entra. Ajá, ella entró. Vamos, vamos. Sí, sí, ella entra. Y yo hago el cambio de voz ahí mismo. Le agarro mi micrófono. Ajá. Y digo... La bienvenida a la mujer, la frufa de Mendoza. Ajá, otra vez. No, fue ahí mismo. Es ese día. No me especificé que ella venía. Ah, bueno, ok. No miré. No miré. Exacto, es como él dice. Es como Ñññeco dice. ¿Cómo fue la voz, la voz? Ay, Dios. No, no, la frufa de Mendoza. No, la voz. La bienvenida a la frufa de Mendoza. ¡Pero él cambió la voz! Sí, eso es lo que él dice. ¡Pero es Aduel! Que él cambia la voz. Exacto, hay DJ que cambia la voz. El frufa de Mendoza. Tú eres uno de esos. No, por no venga acá. Pero no se nos suelte el micrófono. No, no te lo voy a soltar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó al fin y al cabo? No, al final, al fin y al cabo, la muchacha cayó en mi hermano. ¿Cómo? ¿Qué sucedió? ¿Cómo se accedió? Hay un colmado en la casa. ¿De ella? No, no hay un colmado cerca de mi casa. De esa, ok. La prima con la que ella se junta trabaja en la banca. Ah, también. La otra frufa. Otra banquera. La otra frufa. La banquera nunca se queda. No, no se queda. Va a la banca. Ajá. El colmado ahí donde yo me tomo mi traguito. No en el drink. No porque lo disfruto, porque estoy pendiente a la gente. Sí, sí, sí. Estoy ahí y la muchacha empieza a visitar. Digo, bueno, la mujer no quiere saber de mí. Busca el lado a la mujer y la mujer para allá. Como a reempojarte así. No tiene que reempojarte. Bueno, ¿cómo que le voy a llegar? Te mando a la prima. Se bebe la fría. Otra más. Se bebe la fría. Estoy hablando con la mujer ya. Ahí. Sí. Sigue en la visita. Viene en visita. Viene en día, viene en día el tipo ahí. Tú sabes, esperando que el mango se madure para comérselo. Ajá. Ajá. Va atrás la mujer. Ya la mujer está que está yendo al drink. Ya. ¿Y se ve menos fruca? No, se está bebiendo su cerveza y su juca y su vaina. ¿Y quién? ¿Cuándo ella va al drink? ¿Ya tú comenzaste a ir al drink? Ajá. Ya lo perdonaste con una amiga. Más o menos. No la había perdonado todavía. No dije perdonada, perdonada, pero. Y la cerveza y la juca del drink, ¿quién la patrocinaba? No, porque esa mujer anda con su cuarto. Esa mujer no anda a ti que recortar, como andan estas chapeadoras en la calle. Ajá. Recogiendo y soltando nada de eso. Ajá. Ok. Está en milas mujeres ya. Ya. Viene humo. ¿Viene qué? El día del cumpleaños. Sí. Se dio humo. Sube para la cabina. Sube. Aquí es lo que tú sales. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Así? ¿Se desesperó? ¿Se te atravesó delante? Por las ocho de la noche. Digo, yo salgo a las nueve. Matines se acaba a las nueve. Yo no le trabajo una hora a nadie más. No, no, yo puedo trabajar en otro sitio, pero ella me tiene los minutos contados. Ajá. Dime, faltan diez. ¿A qué hora que? Sube para la cabina. ¿Y eso así? Se me planta atrás. De gente, de gente. No te voy a decir qué cosa es eso. Porque tú estabas de espalda. No, de espalda. Ella estaba atrás de mí. Ajá. Ella me estaba agarrando cosas del cuerpo que no tienen nombre. ¡Ay, ay! ¡Ay, Dios mío! Que nos vamos, que nos vamos a desesperar. ¿Desesperar? Sí. ¡Ay, Dios mío! Ella quería ser DJ esa noche. El hombre está allá también. Digo, bueno. ¿Cuál hombre? Esto no lo quita nadie hoy este día. Ya. ¿El tipo? Fieta. ¿Se fueron? Fieta. ¿Se fueron? Para la habitación del tiempo. ¡Ay, Dios mío! ¿Del tiempo o del tipo? La habitación del tiempo. ¿Cuáles son las habitaciones? ¿Sabes que en la serie de Bocú había una habitación que pasaban días en la tierra y en la habitación eran años? Esa es la habitación del tiempo. ¿Qué? ¿Y con quién se fue? O con el tipo. ¡Ah! Ya. ¿Va a tu casa o en la habitación del tiempo? En el tiempo. ¿Qué es en tu casa o en un lugar? No, en mi casa. En tu casa. Te la llevaste para ahí mismo. La habitación del tiempo. Morió. Y de ahí, ¿tú no has vuelto a salir de esa habitación? Ay, ella nomás se ríe. Pero ya no es fácil. No. ¿Saliste esa noche? Te llevaron a tu casa. ¿Con quién tú vivías? Con mi mamá. Y cuando tú llegaste a tu mamá, ¿qué hora era? Yo no recuerdo. ¿Tú no te acuerdas? La mujer tenía un humo. ¿Cómo es la cosa? La mujer tenía un humo. La dejó allá acostada. El tipo un saiyajín. El tipo un saiyajín. El tipo viene, se levanta. Digo, la comida más rápida del mundo sabe que es el chimi a esa hora. Voy a comprar un chimi. Para mí le voy a llevar oro. Cuando yo llego con mi dos fundas. Durmiendo. Me encuentro la puerta abierta y digo, ¿dónde coño a la mujer? Se fue eso. Nada más sabe ella cómo llegó. Me dice que no sabe quién la cruzó, quién la llevó a la casa. Al otro día, la mujer se presenta cerca de allá de la banca. Y está como tímida, como que no sabe lo que es. ¿Cómo está ahora? Sí. Dame la mujer de nuevo hoy. ¿Qué será lo que va a pasar? Me tiro los mitolín. Me doy el flow. Espérate, espérate. Está ni voy. En los mitolín yo no perfume. Ahí no. Está ni voy. Está ni voy. Espérate, pausa. Los chimi. ¿Te lo comiste los dos? No, nosotros que chimi. Yo me quedé desencantado. Ya la mujer no le fue. ¿Qué voy a hacer yo con chimi? Ya. Me acoté. Al otro día fue que me tiré los mitolín. Ajá. Y salgo para el colmado, fragante. Fragante, como un león carnívoro. Ajá. A ver, la presa. Ajá. La mujer no me habla. Está por allá. Que mira cómo ella está, que se ríe. Ella hacía eso. Así mismito. Sí, como que se ríe. Y no me quiere mirar. Ni te quería mirar. Pero yo todavía había gozado muchísimo esa noche. Sí, porque ella con Romo se suelta. Viene lluvia, truena, tiembla la tierra, acampas, sale el sol, amanece. Y ella ahí. Y ella ahí. Con el tipo. Ok. Con el tipo. Bueno, y ella vivía con su mamá. ¿Qué pasó? Sí, no, la mamá no quiere saber de mí. Eso es terrible. ¿Por qué? Ah, no, no sé. Ella no. Quizá por la apariencia. No sé. No, esa pregunta no se la quiero hacer porque ella no habla conmigo. ¿Ella no habla contigo? ¿Y cómo ella se casa contigo? ¿Qué pasó? Ah, pero no me casca. Ella es la que quiere. Esa es la mamá que me... No. ¿Cómo fue? ¿Tú decidiste casarse con él? ¿Por qué? No, porque yo lo querría. ¿Y al cabo de cuánto tiempo en amores? Porque le botaba el tipo. ¿Cómo? ¿Qué tiempo duraron ustedes en esa relación antes de casarse? Como seis meses. Seis meses. ¿Y a los seis meses qué pasó, tipo? El tuquiti. El tuquiti. ¿Qué es tuquiti? El tuquiti, el golpe. Cuando tú te da un golpe, no suena tuquiti. Y se hincha. El tuquiti. Y se inflamó. Nueve meses duró esa inflamación. No, no, no. Ese niño no es mío. ¿Qué? Hijo de ella. Él lo tuvo con otra pared. Ah, ok. ¿Y entonces cuál fue el golpe? El tuquiti y el golpe. Cuando me la llevé, es mío. Ah, me asusté. ¿Y cómo fue? Ya. La buscaste y... Yo hasta me asusté. No vi nada. Me cuenta que ella ya estaba en mi casa. Ya estaba en la habitación del tiempo. ¿Y qué tiempo tiene ella en la habitación del tiempo? Montra, si te digo que no, casi me entero presente en la habitación del tiempo. Esa mujer me anda atrás. O sea, que la mujer no esté en cerca diciéndome lo que me van a decir, pidiéndome la música que quieren. Ella es la que dice la música. ¿Qué tú quieres oír? Yo se lo digo. Tiempo, tiempo, tiempo. Tú... Tú, espérate. Tú vas a la habitación del tiempo, ¿no? Tú vives en la habitación del tiempo y cuando él se va para el trabajo, te vas con el dueño de la habitación del tiempo. Ajá. Y él es el DJ y tú eres la que lo cuida como DJ. ¿Tú eres igual de espaldas? No, yo voy a veces. Tú vas a veces. La tarjeta del DJ tiene fotos de ella también.